le quitan su única fuente de ingresos a doña cristina y por la tarde personal de fiscalización acudió a las afueras de la escuela primaria urbana número 2 heroínas de méxico para decomisar la mercancía de doña cristina una comerciante ambulante ocupaba dicho espacio desde hace 25 años pese a que la mujer cuenta con su permiso vigente que le permite ocupar el espacio fiscalización recogió la mercancía y la retiró de lugar lo mismo administración con administración este cada que cada quien tiene su modalidad de trabajar entonces yo ya tengo 25 años ejerciendo aquí en este lugar y ahora este no sé si sea personal el profe cachú este en contra de mí no sé por qué me esté mandando quitar ya metí un amparo este pues más que nada para las autoridades competentes porque no es injusto que siempre viva uno con estos atropellos siempre es el mismo personal y cambian de personal y es lo mismo para nosotros los comerciantes yo nomás lo único que pido es que ahora sí que se haga justicia y que esté lo único que le pido a las autoridades que pues vean esto estos atropellos que que pasamos los comerciantes y que no es justo porque nosotros tenemos un permiso un permiso este que ellos mismos nos autorizaron anteriormente otras administraciones y siempre es lo mismo para nosotros cada tres años es lo mismo entonces para mí es una injusticia lo que me están haciendo porque yo de esto es de lo que yo vivo yo este mantengo mi familia con mi mi negocio este y es lo único que le pido a las autoridades competentes que pues vean la situación en la que vivimos en Dolores Hidalgo y que pues nos den solución porque no nada más es un caso hay varios casos y mucha gente que tiene miedo el hablar el decir y a mí ahora sí este ya estoy cansada de lo mismo y por eso es que yo me amparé este me amparé y pues pido ayuda más que nada es eso lo único que pido con estas personas y pues que hagan su trabajo porque ellos siempre salen con que son mandados mandados por el profe cachú entonces este lo único que quiero es que me respeten y pues que me dejen trabajar es lo único que pido señora cristina acusó a personal de fiscalización de pedirles a los comerciantes ambulantes el moche de 60 mil pesos para que pudieran vender en la vía pública y asegura el anterior presidente municipal juan rendón y el presidente municipal miguel ángel rayas están enterados de la situación administración pasada nos pidieron y luego nos juzgaron mal que estábamos mal de la cabeza y aquí están enterados un personal de fiscalización que todavía sigue aquí elaborando que este está aquí presente él es el que supo de la administración pasada la cantidad que nos pedían 60 mil pesos y aparte el regreso el actual no nos ha pedido ni un peso y él mismo nos regresó a nuestro lugar y supuestamente ya había solución cuando él manda a una persona de fiscalización a darnos este ya se había arreglado todo y de la noche a la mañana dos días nos dejaron tranquilidad y después de los dos días nos mandan de vuelta a lo mismo este no se vale y esta persona este tiene conocimiento de la administración pasada lo que nos hicieron el atropello que nos hicieron este no se vale que se laven las manos además la señora cristina aseguró que sostuvo una plática con el alcalde municipal miguel ángel rayas el cual le aseguró que no tenía de qué preocuparse pues no se realizaría nada en su contra que me quedara en mi lugar trabajando y que él desconocía de estos actos que me querían hacer que él cualquier cosa me mandaba decir pero este ellos mismos de fiscalización dijeron que el alcalde no tiene nada que ver porque él no es el que manda eso me lo dijeron el martes es ocho días el lunes yo me reuní con el presidente y él me dijo eso personalmente porque yo le dije que me querían quitar que ya me habían este tenido yo mi lugar aquí en donde estaba pero que ahora ya me querían quitar nada más dos días me dieron a trabajar bien y ya en dos días que siempre no entonces yo hablé con él y le dije que estaba pasando y él me dice que desconocía que me quedara trabajar y que cualquier cosa me mandaba a decir le dije pues es que supuestamente llegó un papel que por parte de la escuela que porque vendo pura comida chatarra le dije cuando yo a usted es al que le consumo le digo a usted es el que le consumo la mercancía que yo vendo usted es el que me la vende yo a usted es el que siempre le he consumido de años entonces no se me hace justo que digan que vendo comida chatarra y pura horas y cosas que no le sirven a los niños cuando la misma cooperativa dentro de la escuela nos encontramos a consumir en el mismo lugar para el sistema de noticias de teva independencia con imágenes de joel hernández informó regina luna